No me digan que no quedó absolutamente divino, además tiene un aroma increíble Esto es Fácil Cocina para los que no cocinan Hoy les voy a enseñar a hacer unos nachos preparados en 5 minutos, quedan deliciosos Por supuesto ya saben ustedes que salsa han escogido Todos los productos de safrán porque tienen ese sabor abuelita, ese sabor honesto Además son muy muy sabrosas Lo primero que vamos a hacer es cortar unos cubitos de tomate Luego vamos a cortar un poco de cebolla larga Vamos a colocar sobre un plato unos nachos bien crocantes Luego vamos a disponer unas lonchas de tocineta sobre papel aluminio o una bandeja Y vamos a meterlas en el horno hasta que estén bien sequitas y bien crocantes Ahora simplemente vamos a aplicar la tocineta Y en este orden vamos a agregar nuestra salsa de queso safrán Nuestro segundo círculo será con la salsa de guacamole Ponemos un poco del tomate que hemos cortado Un poco de cebolla La tocineta crujiente Miren esto, no me digan que no quedó absolutamente divino Además tiene un aroma increíble Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda Un poco de cebolla